Nos encontramos en esta tarde aquí en el local de la coalición cívica ARI. Bueno, que siempre hay mucho para hablar, hay mucho para cuestionar. Queremos que nos den su mirada, su opinión al respecto de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos en nuestra ciudad, sobre todo primero con respecto a la obra de Arroyo Dulce, que aparentemente está frenada por esta posible estafa que se habría hecho a la obra pública. Bueno, ¿cuál es la postura desde este sector? Bueno, buenas tardes. Te dejo, Turco, que vos expongas un poco más que has estado en el Consejo con el tema ese. Pero bueno, sí, son cosas a las que estamos acostumbrados, las que se han ido reiterando, algunas tomadas en el estado público, otras no, pero bueno, también está la obra inconclusa de la ruta y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la obra de la ruta de Verdier. Sí, sí, con respecto a la obra de la ruta está inconclusa porque hay que hacer un reacomodamiento de costo por la inflación, la bendita inflación que nos está acosando, entonces la empresa está renegociando con el estado un nuevo precio y bueno, en eso está. Mientras tanto la obra está parada y la ruta abandonada, lo que está mal es que de repente por lo menos no se haga una señalización aunque sea provisoria para que no corra riesgo la gente que la transita. Pero bueno, lo que pasa, lo que sucede en Arroyo Dulce es algo completamente distinto, ahí hubo una licitación, en esa licitación pública para hacer la obra del recambio de red de agua en Arroyo Dulce se presenta una sola empresa, lo cual es llamativo, pero bueno, es lo que sucedió, no hubo ninguna otra empresa más que esta, que se llama SAP Vial, por lo tanto cuando se presenta una sola empresa no se la puede adjudicar de manera directa porque no hay un competidor, entonces se le pide una autorización al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante se expida y autorice al Poder Ejecutivo a que la contrate si es conveniente el precio, como el precio se ajustaba al pliego de licitación, se lo autorizó al Ejecutivo a que sí acepte la oferta. El problema es que el Ejecutivo en el proceso de licitación no ha hecho, digamos, los exámenes de rigor a la documentación que esta empresa ha presentado, entonces ahora da la sensación o creo que hay documentación apócrifa, los antecedentes de la empresa no son los mejores, es una empresa hecha prácticamente para hacer esta obra, es una empresa allá del lado de Zapala, pero que ha venido a hacer una obra acá a salto y es una de las primeras obras que hace bajo esta razón social. Y bueno, se le ha hecho un adelanto de dinero de alrededor de 20 millones de pesos, de acuerdo a lo que especificaba el pliego, la empresa arrancó la obra, pero levantó campamento y se fue. Y tenemos hoy por hoy una obra abandonada con una empresa que, como vos bien dijiste, está estafando a la Municipalidad de Salto porque no está cumpliendo con lo pactado, de hecho se fue. Así que hay denuncias que se han hecho en la Fiscalía y esperemos que el Ejecutivo actúe en consecuencia para con la empresa y que también revise qué es lo que pasó dentro de la Municipalidad para que este pliego haya sido aceptado con documentación que no está del todo bien. O sea, ahí es como que hubo algún error o se les pasó por alto algo, lo cual no deja de ser grave que la Municipalidad no tome los recaudos necesarios para que estas cosas no pasen. Me refiero más que nada a la documentación apocrítica porque se habla de que la póliza es una póliza que no es póliza. Entonces, al momento de ejecutar la póliza de caución para recuperar el dinero que se le adelantó, no hay contra quién accionar porque la póliza es trucha, ya me molé, que es lo que en principio pareciera que está sucediendo. Lo cual es gravísimo que haya habido una documentación de esa calaña dentro de un pliego y haya sido aceptado. Así que bueno, nos solidarizamos con la gente de Arroyo Dulce y esperemos que esta obra avance. La Municipalidad ahora dice que la va a hacer con mano de obra municipal, lo cual también no cierra demasiado porque convengamos que la Municipalidad no da abasto con la tarea diaria que tiene que hacer de reparaciones, tanto en Arroyo Dulce como a nivel local. Y el mismo personal que hoy está abocado a otra tarea, se lo va a poner a trabajar en esta obra que es una obra de magnitud, por lo tanto no sé cómo van a hacer para resolverlo si no se toma personal nuevo o no se subcontrata algo porque con el mismo personal municipal que estaba haciendo determinadas tareas en Arroyo Dulce y si se quiere arrimar gente de acá de Salto que está trabajando en Barcelona, están con una tarea asignada y no dan abasto con las reparaciones. Si a esa misma gente hay que desplazarla para llevarla a Arroyo Dulce a terminar la obra que esta gente no terminó o dejó de hacer, estamos resintiendo por otro lado el mantenimiento de las redes y de la infraestructura en Salto y en Arroyo Dulce. Aparte está el reintegro de los 20 millones de pesos a quien se lo vamos a cobrar. Acá hay un informe de todas las áreas que el informe era correcto, que estaba todo bien y por eso se aceptó y se pagó. Bueno, hay que recuperar esos 20 millones de pesos. Todo muy complejo también. Bueno, sabemos que se licitó también, se realizó la apertura de sobres para el camino a Verdier, que también es algo que viene de larga data y también hubo una sola empresa oferente. Esto, digo, es normal que suceda, ¿verdad? No es normal que suceda, porque convengamos que con la necesidad de trabajo que hay en la Argentina, que no se presenten empresas a licitaciones públicas de obras de magnitud, como puede ser el acceso a Verdier, el recambio de la red de agua en Arroyo Dulce. Es muy raro que se presente siempre una sola empresa. Pero bueno, está dentro de los parámetros que puede suceder y sucedió. El camino del acceso a Verdier se presentó a una sola empresa que justamente es la misma empresa que hoy está haciendo la ruta a Pergamino, la ruta 32, y que frenó la obra por problemas de costos. Esa era la polémica, ¿no? Es la misma empresa que tiene en sus manos también la obra de la ruta, que está inconclusa. Por lo tanto, esto seguramente, digo, ¿la culpa de todo esto la tiene la inflación? Bueno, la inflación genera o te da pie para argumentar vos como empresa de que no podés continuar con la obra porque la inflación superó la expectativa. Eso le da pie a la empresa que diga, hasta acá llegué, renegociamos o no sigo. Y es lo que está sucediendo. Son cosas que deben preverse dentro del pliego. En un país que está viviendo una situación inflacionaria, cuando vos alargás un pliego y la obra va a tener determinada cantidad de meses, tenés que contemplarlo dentro del pliego, cuál va a ser el ajuste del costo de esa obra en los futuros meses, porque si no, no hay posibilidad de cotizar una obra. Pero bueno, en este caso de la empresa Luciano, que es la única oferta que hay para el acceso a Verdier, ahora hay que esperar a ver si realmente se la dan a la obra, si se le adjudica la obra, porque tengo entendido de que el monto que pasó es muy superior al monto oficial, lo cual con eso ya no calificaría para que se le dé la obra. Pero eso ya no es potestada del municipio, creo que esta obra se licitó a nivel provincial o nacional, desconozco, no recuerdo ahora, pero veremos si se la adjudican. Que se haya presentado una sola empresa no hay garantía de que se la va a adjudicar. Sí con la de Arroyo Dulce, porque se le pidió autorización al Consejo Liberante, como el monto de la oferta estaba dentro de los cánones normales o del presupuesto oficial, no había motivo para no adjudicarla. Lo que sí falló es el control de la documentación que esta empresa presentó. Y terminamos como terminamos. Igual recordamos que en Salto ya tenemos experiencia de obras inconclusas. Hay tres escuelas abandonadas con juicios por falta de pago, que datan de la época de Scioli, y bueno, ahí siguen estando abandonados, destruyéndose los edificios, con peligro de que sean usurpados, y no pasa nada. O sea, no se avanza de ninguna manera en tratar de darle terminación a la obra. ¿Ustedes como coalición han hecho reclamos al respecto? Sí, se han hecho consultas, te imaginás que esto viene de larga data, después tuvimos cuatro años del gobierno de María Eugenia, en donde también se estuvo tratando en la justicia de acelerar los trámites, tampoco pasó nada, y bueno, esto te imaginas que debe llevar más de 10 años, pertenecían a un plan de 700 escuelas que se iban a hacer en la provincia de Buenos Aires, y bueno, está en Salto y en otros tantos lugares quedaron inconclusas. Sí, cuando la obra se judicializa, en la Argentina lamentablemente es tremendo, porque eso va para larga data, sabemos cómo son los tiempos de la justicia, y es de muy difícil resolución. Lamentablemente hay que tratar de que eso no ocurra, pero cuando ya está, ya está. Así que... Tenemos que tener en cuenta los recortes presupuestarios que se están anunciando, que está anunciando masa, y bueno, eso tampoco es un aliciente para las obras que se puedan llegar a hacer o las que se están licitando. Bueno, les agradezco a los dos. Bueno, muchas gracias por darnos esta posibilidad de expresarnos, y bueno, será hasta la próxima.